Mi libro favorito presenta El Cuervo, por Edgar, Ayan, Poi No te olvides de suscribirte para enterarte de los próximos audiolibros publicados. El Cuervo, por Edgar, Ayan, Poi Cierta noche a Siaga, cuando, con la mente cansada, meditaba sobre varios libracos de sabiduría ancestral y asentía, adormecido, de pronto se oyó un rasguido, como si alguien muy suavemente llamara mi portal. Es un visitante, me dije, que está llamando al portal. Solo eso y nada más. Ah, recuerdo tan claramente aquel desolado diciembre. Cada chispa resplandeciente dejaba un rastro espectral. Yo esperaba ansioso el alba, pues no había hallado calma en mis libros, ni consuelo a la pérdida abismal de aquella a quien los ángeles le honor podrán llamar y aquí nadie nombrará. Cada crujido de las cortinas purpúreas y cetrinas me embargaba de dañinas dudas y mi sobresalto era tal que, para calmar mi angustia repetí con voz mustia, no es sino un visitante que ha llegado a mi portal. Un tardío visitante esperando en mi portal. Solo eso y nada más. Más de pronto me animé y sin vacilación hablé. Caballero, dije, oh señora, me tendréis que disculpar pues estaba adormecido cuando oí vuestro rasguido y tan suave había sido vuestro golpe en mi portal que dudé de haberlo oído, y abrí de golpe el portal. Solo sombras, nada más. La noche miré de lleno, de temor y dudas pleno, y soñé sueños que nadie osó soñar jamás. Pero en este silencio atroz, superior a toda voz, solo se oyó la palabra Leonor, que yo me atreví a susurrar, sí, susurré la palabra Leonor y un eco volvió la nombrar. Solo eso y nada más. Aunque mi alma ardía por dentro regresé a mis aposentos pero pronto aquel rasguido se escuchó más pertinaz. Esta vez quien sea que llama ha llamado a mi ventana. Veré pues de qué se trata, qué misterio habrá detrás. Si mi corazón se aplaca lo podré desentrañar. Es el viento y nada más. Más cuando abrí la persiana se coló por la ventana, agitando el plumaje, un cuervo muy solemne y ancestral. Sin cumplido o miramiento, sin detenerse un momento, con aire embarado y grave fue a posarse en mi portal, en un pálido busto de palas que hay encima del umbral. Fue, posose y nada más. Esta negra y torba ave tocó, con su aire grave, en sonriente extrañeza mi gris solemnidad. Ese penacho rapado, le dije, no te impides ser osado, viejo cuervo desterrado de la negrura abisal. ¿Cuál es tu tétrico nombre en el abismo infernal? Dijo el cuervo. Nunca más. Que una ave zarrapastrosa tuviera esa voz virtuosa, sorprendió me aunque el sentido fuera tan poco cabal, pues acordaréis conmigo que pocos habrán tenido ocasión de ver posado tal pájaro en su portal. Ni ave ni bestia alguna en la estatua del portal que se llamara nunca más. Mas el cuervo, altivo, adusto, no pronunció desde el busto, como si en ello le fuera el alma, ni una sílaba más. No movió una sola pluma ni dijo palabra alguna hasta que al fin musití, vi a otros amigos volar. Por la mañana él también, cual mis anhelos, volará. Dijo entonces. Nunca más. Esta certera respuesta dejó mi alma traspuesta. Sin duda, dije, repite lo que ha podido acopiar del repertorio olvidado de algún amo desgraciado que en su caída redujo sus canciones a un refrán. Nunca, nunca más. Como el cuervo aún convertía en sonrisa mi porfía planté una silla mullida frente al ave y el portal, y hundido en el terciopelo me afané con recelo en descubrir que quería la funesta ave ancestral al repetir, nunca más. Esto, sentado, pensaba, aunque sin decir palabra al ave que ahora quemaba mi pecho con su mirar. Eso y más cosas pensaba, con la cabeza apoyada sobre el cojín purpúreo que el candil hacía brillar. Sobre aquel cojín purpúreo que ella gustaba de usar, y ya no usará nunca más. Luego el aire se hizo denso, como si ardiera un incienso mecido por serafines de leve andar musical. Miserable. Me dije. Tú Dios estos ángeles dirige hacia ti con el filtro que a Leonor te hará olvidar. Bebe, bebe el dulce filtro, y a Leonor olvidarás. Dijo el cuervo. Nunca más. Profeta. Grité, ser malvado, profeta eres, diablo alado. Del tentador enviado o acaso una tempestad trajo tu torbo plumaje hasta este yermo paraje, a esta morada espectral. Más te imploro, dime ya, dime, te imploro, si existe algún bálsamo en Galad. Dijo el cuervo. Nunca más. Profeta. Grité, ser malvado, profeta eres, diablo alado. Por el Dios que veneramos, por el manto celestial, dile a este desventurado si en el Edén lejano a Leonor, ahora entre ángeles, un día podré abrazar. Dijo el cuervo. Nunca más. Diablo alado, no hables más. Dije, dando un paso atrás. Que la tromba te devuelva a la negrura abisal. Ni rastro de tu plumaje en recuerdo de tu ultraje quiero en mi portal. Deja en paz mi soledad. Quita el pico de mi pecho y tu sombra del portal. Dijo el cuervo. Nunca más. Y el impávido cuervo osado aún sigue, sigue posado, en el pálido busto de palas que hay encima del portal. Y su mirada aguileña es la de un demonio que sueña, cuya sombra el candil en el suelo proyecta fantasmal. Y mi alma, de esa sombra que allí flota fantasmal, no se alzará, nunca más. Un sueño en un sueño. Recibe en la frente este beso. Y, por librarme de un peso antes de partir, confieso que acertaste si creías que han sido un sueño mis días. Pero ¿es acaso menos grave que la esperanza se acabe de noche o a pleno sol, con o sin una visión? Hasta nuestro último empeño es sólo un sueño en un sueño. Me encuentro en la costa fría. Que agita la mar bravía, oprimiendo entre mis manos, como arenas, oro en granos. ¡Qué pocos son! Y allí mismo, de mis dedos al abismo se desliza mi tesoro mientras lloro, mientras lloro. Evitaré odios. Su suerte oprimiendo los más fuertes. Del vacío despiadado. Ni uno sólo habré salvado. ¿Cuánto hay de grande o pequeño? ¿Sólo es un sueño en un sueño? Anabelle. Hace muchos, muchos años, en un reino junto al mar, habitaba una doncella cuyo nombre os he de dar, y el nombre que daros puedo es el de Anabelle, quien vivía para amarme y ser amada por mí. Yo era un niño y era ella una niña junto al mar, en el reino prodigioso que os acabo de evocar. Mas nuestro amor fue tan grande cual jamás yo presentí, más que el amor compartimos con mi bella Anabelle, y los nobles de su estirpe diabolengo señorial los ángeles en el cielo envidiaban tal amor, los alados serafines nos miraban con rencor. Aquel fue el solo motivo, hace tanto tiempo ya. Por el cual, de los confines del océano y más allá, un gélido viento vino de una nube y yo sentí congelarse entre mis brazos a mi bella Anabelle. La llevaron de mi lado en solemne funeral. A encerrarla la llevaron por la orilla de la mar a un sepulcro en ese reino que se alza junto al mar, los arcángeles que no eran tan felices cual los dos, con envidia nos miraban desde el reino que es de Dios. Ese fue el solo motivo, bien lo podéis preguntar, pues lo saben los hidalgos de aquel reino junto al mar, por el cual un viento vino de una nube carmesí congelando una noche a mi bella Anabelle. Nuestro amor era tan grande y aún más firme en su candor que aquel de nuestros mayores, más sabios en el amor. Ni los ángeles que moran en su cielo tutelar, ni los demonios que habitan negros abismos del mar podrán apartarme nunca del alma que mora en mí, espíritu luminoso de mi hermosa Anabelle. Pues los astros no se elevan sin traerme la mirada celestial que, yo adivino, son los ojos de mi amada. Y la luna vaporosa jamás brillaba la di pues su fulgor es en sueño de mi bella Anabelle. Yazgo al lado de mi amada, mi novia bien amada, mientras retumba en la playa la nocturna marejada, yazgo en su tumba labrada cerca del mar rumoroso, en su sepulcro a la orilla del océano proceloso. La durmiente. Era la medianoche, en junio, tibia, bruna. Yo estaba bajo un rayo de la mística luna, que de su blanco disco como un encantamiento vertía sobre el valle un vapor soñoriento. Dormitaba en las tumbas el romero fragante, y al lago se inclinaba el lirio agonizante, y envueltas en la niebla en el ropaje acuoso, las ruinas descansaban en vetusto reposo. Mirad. También el lago semejante al leteo, dormita entre las sombras con lento cabeceo, y del sopor consciente despertarse no quiere para el mundo que en torno lánguidamente muere. Duerme toda belleza y ved donde reposa Irene, dulcemente, en calma deleitosa. Con la ventana abierta a los cielos serenos, de claros luminares y de misterios llenos. Oh, mi gentil señora, no te asalta el espanto. ¿Por qué está tu ventana, así, en la noche abierta? Los aires juguetones desde el bosque frondoso, risueños y lascivos en tropel rumoroso inundan tu aposento y agitan la cortina del lecho en que tu hermosa cabeza se reclina, sobre los bellos ojos de copiosas pestañas, tras los que el alma duerme en regiones extrañas, como fantasmas tétricos, por el sueño y los muros se deslizan las sombras de perfiles oscuros. Oh, mi gentil señora, no te asalta el espanto. ¿Cuál es, di, de tu ensueño el poderoso encanto? Debes de haber venido de los lejanos mares a este jardín hermoso de troncos seculares. Extraños son, mujer, tu palidez, tu traje, y de tus largas trenzas el flotante homenaje. Pero aún es más extraño el silencio solemne en que envuelves tu sueño misterioso y perene. La dama gentil duerme. Que duerman para el mundo. Todo lo que es eterno tiene que ser profundo. El cielo lo ha amparado bajo su dulce manto, trocando este aposento por otro que es más santo, y por otro más triste, el lecho en que reposa. Yo le ruego al Señor, que con mano piadosa, la deje descansar con sueño no turbado, mientras que los difuntos desfilan por su lado. Ella duerme, amor mío. ¡Oh! Mi alma le desea que así como es eterno, profundo el sueño sea. Que los viles gusanos se arrastren suavemente en torno de sus manos y en torno de su frente. Que en la lejana selva, sombría y centenaria, le alcen una alta tumba tranquila y solitaria donde flotan al viento, altivos y triunfales, de su ilustre familia a los paños funerales. Una lejana tumba, a cuya puerta fuerte piedras tiró, de niña, sin temor a la muerte, y a cuyo duro bronce no arrancará masones, ni los fúnebres secos de tan tristes mansiones. ¡Qué triste imaginarse pobre hija del pecado! A fin de El Cuervo, por Edgar, Ayan, Poi. No te olvides de suscribirte para enterarte de los próximos audiolibros publicados.